Hoy los recibo con mucho cariño, con mucho aprecio, lleno de gratitud. Quiero comenzar diciéndoles, a Quito lo defendemos todos. A Quito lo defendemos todos. No es posible que se quiera hacer una apología del delito por parte de aquellos que hace dos años intimidaron a Quito, incendiaron un edificio público, secuestraron policías, secuestraron periodistas, agredieron por la espalda a uno de los periodistas ecuatorianos. Eso no es posible. Aquí la presencia de ustedes y en compañía del gobierno es para decirle a los violentos que a Quito lo defendemos todos.